El capítulo 5 de X-Men 97 fue absolutamente brutal, probablemente uno de los capítulos más desgarradores hasta ahora, lleno de referencias a los cómics, personajes clásicos de X-Men, sacrificios épicos y muchas cosas que tal vez no viste. En la intro podemos ver escenas nuevas, como siempre, vemos a Cable enfrentando Apocalipsis, algo que también vimos en la serie animada y es parte de la historia de Cable, ya que originalmente el plan de siniestro era que Cable sea un mutante capaz de enfrentar Apocalipsis. También vemos una escena de Gambito y Nightcrawler peleando juntos, Nightcrawler aparece en este capítulo y claro, en este capítulo Gambito se luce muchísimo y tiene momentos muy épicos. También tenemos a Storm enfrentando a los Morlocks, este grupo mutante se ha enfrentado a los X-Men en la serie animada, de hecho son un grupo de mutantes discriminados y segregados de la sociedad. En este capítulo también les veremos y para variar seguirán siendo perseguidos y asesinados. Este episodio abre con un reportaje que el noticiero le está haciendo a los mutantes de la escuela de Charles Xavier. La reportera que vemos es Patricia Tilby, a quien hemos visto en el show original y en los cómics. Ella suele hacer reportajes en favor de los mutantes. Tiene una escena en donde hace sonrojar a Bestia, un guiño a que estos personajes en los cómics tuvieron una especie de romance. Todo el inicio de este capítulo es bastante esperanzador, mostrando que los humanos tal vez algún día puedan aceptar a los mutantes y ambos puedan coexistir, lo que hace que este final sea aún más desgarrador. Rogue, Magneto y Gambito viajan a Genosha, la isla que en algún punto de la historia se hizo para esclavizar mutantes, hoy es el hogar de ellos, la isla en donde los mutantes pueden vivir en paz sin temor a ser cazados o esclavizados. En los cómics, esta isla y todo el concepto de Genosha fue una forma de hacer una alegoría a Sudáfrica y el apartheid. Durante muchos años, el colonialismo en esta parte del planeta esclavizó y segregó a la población oriunda de estos países, aunque poco a poco estos están recuperando la soberanía de su territorio. Algo similar pasa en Genosha, en donde antes se torturaban y se esclavizaban mutantes y ahora ellos pueden vivir en paz en este lugar. Sabemos que pronto Genosha entrará a las Naciones Unidas, lo que marcaría un gran progreso en la lucha por los derechos mutantes, aunque como veremos en este capítulo, alguien está tratando de arruinar este progreso para los mutantes. En Genosha vemos que Charles y Magneto tienen estatuas y por las calles hay muchos afiches con la cara de Magneto. Estos carteles, entre otras cosas, dicen Magneto tenía razón y le dan la bienvenida a los X-Men. Para los mutantes, las dos figuras más prominentes en la lucha por sus derechos son Charles y Magneto y vemos que los habitantes de Genosha los respetan como líderes de la causa por los derechos mutantes. Vemos a Nightcrawler aparecer y saludar a Rogue y Gambito. Este personaje tiene una gran conexión con ambos, ya que en la serie original Rogue y Gambito lo liberaron en un episodio. Incluso ambos hacen menciones a la iglesia y a los monjes de este capítulo. Vemos a otros mutantes como el pequeño Lich, este joven Morlock fue rescatado por Magneto en capítulos anteriores y vemos que ahora vive en paz en Genosha. También vemos a Pixie, una mutante con apariencia de hada, y a Glob, un mutante que es completamente transparente, tiene un diseño bastante cool. Más adelante vemos a Multiple Man bailando, él ya apareció en la foto de Forge y fue uno de los integrantes de X-Factor con él. También vemos a Dastler, ella apareció en la serie original, es una cantante con poderes de proyección de luz y es posible que veamos a este personaje en Deadpool y Wolverine interpretada por Taylor Swift o al menos así lo dicen los insiders y la gente que no tiene vida y solo hace teorías en internet. Regresando a la mansión, Cíclope es entrevistado y le preguntan por la relación con Marvel Girl. De hecho, este fue el nombre de superhéroe de Jean Grey en sus primeras apariciones y la serie ya hemos visto algunos guiños a esta primera etapa del personaje. Scott describe cuando Jean tenía la Fuerza Fénix y ella le sacó los lentes y lo miró a los ojos anulando sus poderes mutantes por un momento. Algo que vimos en la película de X-Men 3 en donde Jean y Scott tienen un momento muy similar aunque en esta película Jean termina matando a Scott. Mientras tanto, Jean está ocultándose de la entrevista en el lago y revisando sus recuerdos. Después de ser suplantada por Madeline Pryor por muchos años, Jean tiene una auténtica crisis existencial y ya no sabe qué vivió y qué es un recuerdo compartido. Logan aparece para consolarla y Jean le clava tremendo beso. Al fin Wolverine, gente, el que la sigue la consigue, vamos, ¿no ves? ¡No! Logan, yo... Tú eres Jean Grey, él es Scott Summers, esas son las reglas. Solo las olvidaste, un segundo. Eso es todo. Ahora voy a hablar con ese niño bonito de Scott. Pero Wolverine, que es un hombre con códigos, no se hace ilusiones por este beso y le dice a Jean que mejor se vaya a reconciliarse con su novio. Acá nadie es paño de lágrimas, ¿escucharon? Bueno, chicos, hablando en serio, yo no sé cuál es el problema aquí. Hay tos Jean Grey, una para Cíclope, otra para Wolverine. Yo no sé por qué se hacen problemas, amigos. Por favor, compartan. Ya, escojan. Cual quieren y ya, déjense de problemas. De hecho, más adelante nos enteramos que Scott está manteniendo contacto telepático con Madeline Pryor y que tiene sentimientos por ella. Después de todo, ella es la madre de su hijo y mientras suplantaba a Jean, vivió muchas cosas con él. En Genosha, vemos al consejo mutante que dirige toda la isla, en donde vemos a Sebastian Shaw. Este villano es líder del club Hellfire y con él también vemos a Emma Frost, quien también es miembro de este club. El club Hellfire es una sociedad secreta de mutantes poderosos que manipulan situaciones mundiales usando sus poderes para beneficiar su propia agenda. Son principalmente villanos en los cómics de los X-Men y también les hemos visto en la película X-Men First Class, en donde desempeñaron el rol de antagonista y tuvimos una gran versión de Emma Frost y una gran versión de Sebastian Shaw. Junto con ellos también vemos a Banshee, este mutante también apareció en la película de X-Men First Class, y a Moira McDagger, una humana que es aliada de los mutantes y que hemos visto en varias películas de la nueva generación de X-Men. Ella, en la serie animada, al igual que en X-Men First Class, tiene una relación romántica con Charles. También junto a este consejo de mutantes vemos a Madeline Pryor, a quien vemos también teniendo una relación psíquica con Scott mientras están en plena reunión. ¡Qué desconsiderada! Ellos, en esta conexión psíquica, se dan un beso psíquico y son interrumpidos por Jean, que se siente traicionada por Scott, aunque hace unos minutos le diste un beso a Wolverine en la vida real, ¡qué fue loca! Scott tiene sentimientos por las dos, lo que lo pone en una situación muy complicada. Este drama se está poniendo bueno, vamos a ver cómo se resuelve este triángulo amoroso. Y hablando de triángulos amorosos, Gambito y Magneto también están teniendo una disputa por el corazón de Rogue. Magneto es el único que puede tocar físicamente a Rogue y ellos tuvieron una relación antes que Rogue conozca a Gambito. Vemos este recuerdo haciendo referencia a los cómics de Tierra Salvaje en donde Rogue y Magneto tuvieron una relación. Y parece que todo iba bien, solo que los poderes de Rogue van más allá de robar los poderes y habilidades de quien toca. Ella también, al tocar, puede sentir emociones y recuerdos y pues los recuerdos de Magneto son bastante turbios, así que es por eso que la pareja se separó en un primer lugar. Pero ahora que están reunidos, todo apunta a que Gambito va a ser terriblemente serruchado por Magneto, ya que Rogue quiere tener una relación física y Gambito simplemente no le puede dar eso. Ahora yo les pregunto a todos ustedes, ¿vale la pena tanto el delicioso? Yo creo que sí. Aunque también vemos que al final de todo, el corazón de Rogue siempre estuvo con Gambito, ya que justo antes del ataque, ella le dice a Magneto que hay cosas más importantes que solo la piel. Y si bien es cierto, Magneto tiene sentimientos por Rogue, él también quiere utilizar su credibilidad a su favor para ser el canciller de Genosha y tenerla a ella como esposa. Al Magneto ser un terrorista que ha amenazado a la humanidad muchas veces, tener de esposa a una X-Men podría blanquear mucho su imagen. De hecho, Rogue le reclama por esto cuando Magneto le ofrece casarse con él y juntos gobernar Genosha. Y llegamos al punto más desgarrador del capítulo, pero antes vamos a ver esta gala en Genosha. Todos los mutantes asistentes están celebrando que Genosha será parte de las Naciones Unidas. Vemos que la pista de baile no solamente es en el piso, sino en el aire. Claramente muchos mutantes pueden volar. ¿Por qué no bailarían en el aire? Si pudieras volar, obviamente que te meterías tus pasos allá arriba, ¿cierto? Pero de pronto Madeline Pryor tiene un ataque psíquico que le deja sangrando la nariz. Al mismo tiempo, Jean Grey le pasa exactamente lo mismo. Y vemos a Cable, el viajero del tiempo, más conocido como el bebé Nathan, hijo de Madeline. Ellos se reencuentran brevemente, Madeline puede reconocerlo y Cable parece que tenía una misión la cual no pudo cumplir. Parece que Cable quería alertar a todo el mundo sobre este ataque, aunque no surtió efecto, pero pudo reencontrarse con su madre por unos breves momentos. Que Cable esté tratando de alertar a todos sobre el ataque es posible que signifique que este ataque tendrá repercusiones graves en el futuro. Tal vez poniendo en pie de guerra a los mutantes y enfrentándolos con el resto de los humanos. Y para impedirlo, probablemente Cable viajó al pasado. Empieza este ataque sentinela que arrasa con todo Genosha. El ataque a Genosha es brutal. Vemos a muchos mutantes heridos y hasta muertos, siendo el clímax de la batalla el sacrificio de los dos galanes de Rogue. Magneto se sacrifica protegiendo a los Morlocks, entre ellos el pequeño Lich. Magneto le dice, no tengas miedo y me parece que lo dice en alemán. ¡Hopkei Naxt! Recordando los orígenes de Magneto, él alguna vez también fue un niño con miedo en medio de la Segunda Guerra Mundial, al cual se le arrebató absolutamente todo. Pero la muerte de Gambito fue aún más épica, sacrificándose para destruir al sentinela gigante, explotándolo con sus poderes. Finalmente Rogue pudo tocar a Gambito cuando su cuerpo ya estaba completamente sin vida. Amigo, este capítulo me destruyó. Yo necesito terapia después de ver esto. Dos de los mutantes más icónicos de esta serie han muerto, pero me parece que todavía hay esperanza, ya que tal vez Cable vaya a darse otro viaje en el tiempo en el cual pueda alterar y pueda impedir este ataque o por lo menos puede salvarle la vida a estos dos personajes. Luego del ataque vemos a los X-Men, que quedan viendo lo que pasó en las noticias por televisión, y vemos un lado un poco oscuro de Cíclope. Antes, en la entrevista, él explotó contra los humanos cuando le mencionaron la situación de su hijo, y ahora lo vemos sumamente enojado con esta noticia. No es para menos, pero ahora que Magneto no está, solo queda él como el líder del equipo, y si está tomando un rumbo un poco más oscuro, podríamos estar viendo los inicios de su arco como villano. Tal vez es exactamente lo que Cable quería impedir, que Cíclope lidere una guerra contra los humanos, pero lo averiguaremos en la siguiente, o más bien en la subsiguiente semana, ya que la próxima semana tendremos la conclusión de la historia de Tormenta y Forge, la cual también está pendiente, así que vamos a ver cómo se cruzan todas estas historias hacia el final de esta temporada. Amigo, este capítulo ha sido el más desgarrador, pero me atrevería a decir que ha sido el que me ha gustado más, ha sido completamente alucinante. Déjame en los comentarios tú qué opinas sobre este capítulo, qué tal te está pareciendo esta serie, y no te olvides de suscribirte y activar todas las notificaciones. Por aquí te estoy dejando mucho más contenido entretenido que seguramente te va a interesar, así que gracias por pasarte por aquí. Yo soy el Robot y nos vemos en este video.